Si hay que trabajar de noche, trabajarán de noche, pero la meta está trazada, expresó el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, a los ministros William Mancilla y Víctor Corado de la Defensa y de Comunicaciones, respectivamente, luego de dirigirse a los damnificados del Cambray II Santa Catarina Pinula, quienes presenciaron la inauguración de los trabajos de construcción de mi querida familia. Las autoridades encargadas de los trabajos informaron que el objetivo es que las familias se trasladen a su nuevo hogar antes de que finalice el año, incluso que pasen la Navidad bajo los techos que estarán ubicando en el kilómetro 26.5 de la ruta a Mataquescuintla-San José Pinula. El mandatario aprovechó la presencia del Cuerpo Diplomático para agradecer la solidaridad internacional, por el apoyo brindado desde el primero de octubre, día en que ocurrió el deslizamiento que soterró a centenares de personas. Expresó también su gratitud a la hermandad de los guatemaltecos, que sin condiciones respaldaron a los afectados. Posteriormente, Maldonado Aguirre colocó la primera piedra de la obra. Para DCATV informó Carlos Alonso.